En todo el mundo hay casi 245 millones de migrantes. Por eso, si todas estas personas regresaran a sus países de origen, pasaría algo mucho más grave que si Cristiano Ronaldo dejara de jugar en el Real Madrid. Para empezar, si se fueran todos los inmigrantes de un país, descendería todo su PIB per cápita, es decir, que todas las personas de esa nación serían menos ricas. La inmigración aumenta la demanda, que a su vez aumenta el consumo, que a su vez sube el empleo. Y sí, eso es más dinero para todos. En un momento en el que el éxodo de la ciudad al campo está dejando sin trabajadores las cosechas de muchos países occidentes, los inmigrantes han tomado el relevo. Gracias a ellos, no solo la agricultura sigue viva, también se ha conseguido repoblar gran cantidad de zonas rurales que estaban abocadas a la desaparición. Y en Francia, Alemania o Estados Unidos también entrarían de clive la construcción. Un ejemplo, sin inmigrantes Francia perdería el 90% de trabajadores que construyeron sus últimas autopistas. ¿Te imaginas una Europa sin infraestructuras? Pero esto no solo afectaría trabajos físicos. El mejor ejemplo, el templo de las empresas tecnológicas Silicon Valley. ¿Sabías que el 20% del talento que hay aquí no ha nacido en Estados Unidos? Si en los últimos 5 años Google ha contratado a casi 13.000 empleados extranjeros, no será por algo. Si quieres retirarte a los 65 años con una pensión digna, más te vale que en tu país haya inmigrantes, porque en general la edad de la población inmigrante es bastante más baja que la local y eso hace que los que mantienen el sistema de pensiones sean más y más jóvenes. Obvio, ¿no? ¿Y si te digo que sin inmigrantes tu salud también se vería afectada? Teniendo en cuenta que el 10% de médicos franceses son extranjeros y que en 2012 Alemania registró más de 32.000 médicos foráneos, ¿crees que podríamos prescindir de ellos? Gastronomía, música, cine... ¿Te das cuenta de la cantidad de arte, fusión y talento que perderíamos? Olvídate de la cocina Tex-Mex, del cine de Iñárritu, del padrino Hemingway y Einstein... ¿Sigo? Y cuando ese amigo tuyo vuelva a decir que los inmigrantes le quitan el trabajo a los nativos, ponle este ejemplo. A España, entre 1999 y 2006, llegaron casi 4 millones de extranjeros. ¿Crees que aumentó el desempleo? No, todo lo contrario. Bajó exactamente del 12,9 al 8,3. De verdad, ese tío es tu amigo. Como ves, son muchos los mitos de la inmigración, pero también son muchos los datos para derribarlos.